Si lo que queremos es realizar la petición de algún tipo de prueba de laboratorio, ya sea biosea o sangre, etc., procederemos de la siguiente manera. Seleccionamos primero el cirujano que ha indicado la muestra, el principal o el ayudante. Haremos clic en peticiones, seleccionamos la prueba que queremos pedirle al paciente, clic en más y hacemos clic en aceptar. Si quisiera otro tipo de prueba, validaríamos las dos, por ejemplo, si quiere también una reacción entreverosa, seleccionamos y haremos clic en más y ya quedarían las dos aquí. A continuación tendremos que hacer clic en aceptar. Pero ahora bien, si lo que queremos es validar esa muestra desde dentro del quirófano, desde la consola, tendríamos que seleccionar lo que es la historia del paciente. A continuación deberíamos irnos a exploraciones complementarias. Hacemos clic en buscar. Hacemos clic en buscar. Ya la tenemos aquí. La seleccionamos. Se nos abre en dos, tiene la gasometría venosa y la biosea. Seleccionamos la biosea, por ejemplo. A continuación, clic en identificación de muestras. Esperamos que se cargue. Introduciríamos el código. Y clic en añadir. Y ahora aparece aquí. Lo único que tendríamos que hacer es clic en volver. Y cerrar. Si entráramos en peticiones. Hacemos clic en prueba. Podemos ver que ya se ha solicitado. Esta prueba. Conforme vaya avanzando el tiempo, se irá actualizando los colores de la misma. No, nada que tengamos. No. Verdad. Adiós. Oh wow.